Los índices de accidentalidad pueden incrementar de un 15 a 20% durante los periodos vacacionales. Es por ello que experto de movilidad urbana de la Facultad de Arquitectura invita a la ciudadanía a incrementar precauciones antes de salir a carretera para lograr llegar a sus destinos sanos y salvos. El doctor Juan Carlos Rojo Carrascal expresó que existen accidentes viales durante todo el año, pero el incremento en vacaciones es debido a la frecuencia de viajes en carretera que se realizan durante este periodo. Una de las mayores imprudencias y de la que más genera accidentes y que más genera pérdidas de vida, sobre todo, es el exceso de velocidad. Es algo que tanto en las ciudades como en las carreteras tenemos límites, tenemos límites establecidos muy claros y lo mejor es ajustarnos a ellos. Cada vez nos parecen muy exagerados. Asimismo, recomendó tener una unidad en buenas condiciones, hacer un chequeo previo al automóvil para revisar que no cuente con una falla mecánica, usar cinturones de seguridad y llevar una buena conducción. Después de la velocidad y el alcohol, el tercer factor ya importante de accidentes es el uso de distractores, es llevar algún termo, algún vaso, cosas que de alguna manera incomoden el buen manejo del automóvil. El investigador destacó lo esencial que es extremar precauciones durante las vacaciones y además considerar que durante esta época el tráfico en las carreteras se intensifica, por lo que se necesita ser prudente, algo que agradecerán las familias de todos. Universidad Autónoma de Sinaloa